Y Orana, desde Rapa Nui, yo apruebo. Yo apruebo. Por un Chile más justo, yo apruebo. Desde Rapa Nui, yo apruebo. Desde Rapa Nui, yo apruebo. Desde Rapa Nui, yo apruebo. Yo apruebo. Por un Chile de Hualcá, yo apruebo. Por un nuevo pacto social, yo apruebo. Nosotros aprobamos. Yo apruebo. Comisión Conquitellente. Yo apruebo.